Pues los luchadores sociales, después de este evento, hicieron una marcha rumbo al 109 Batallón de Infantería, pero ahí los luchadores Estela Arroyo Castro, María Félix Blanco García, así como Luis de la Cruz, representante del colectivo de Movimiento de la Verdad e Injusticia de los Desaparecidos de la Guerra Sucia, pues ellos están pidiendo, se pronunciaron para que se abran los archivos militares de ese año para conocer la verdad. Asimismo, se dio a conocer los nombres de los militares que estuvieron a cargo de las desapariciones. En 1967, donde fueron masacrados, padres de familia, exigiendo y defendiendo la educación de sus hijos y con fieles de espacios abiertos con balas asesinas, pues hoy estamos aquí, porque en ese entonces el profesor Lucho Cabana Estarriendo hacía el acompañamiento a los padres de familia, porque en esta plaza fue desigua de que inmediatamente dejaron por un diálogo y los defendieron con malas asesinas. Sin embargo, nuestro reclamo es de que nos digan qué hicieron con ellos. ¿Qué fueron los muertos de la muerte de pie de la costa? ¿Pie de la costa? ¿De la costa, perdón? Cuando arrojaban compañeros al mar. Todo eso se lo hemos dicho a la comunidad y les voy a dar el nombre de algunos militares que en ese entonces fueron los que se encargaron de ejecutar todas esas órdenes que desde la presidencia de la república estaban dando. El capitán Javier García Alonso El general Eliseo Jiménez Ruiz, comandante de la 27 Zona Militar El capitán Elías Alcaraz Hernández El capitán Fernando Torres Diano, en aquel entonces de 35 años de edad, con 1.80 de estatura Salvador Angel Medina, comandante de la 27 Zona Militar El mayor de ellos, así lo tenemos registrado nada más El capitán Montero, el capitán Cortález y el teniente Vicente Sosa Palacio Este último es el que ejecutó a nuestros compañeros Julio Hernández Sinucosa Aún ya estando en malas condiciones de salud, el ejército se lo llevó a Acapulco En donde el señor falleció y después informaron que fueron a morir Esta conmemoración, donde guardaron un minuto de silencio por las víctimas Partieron del Zócalo, por la avenida Juan Álvarez, para dirigirse al Ticuí Y llegaron las instalaciones del cuartel militar del 109 Batallón de Infantería Donde estuvieron haciendo sus pronunciamientos A su llegada ya varios elementos militares estaban en la entrada con barricadas Sacos rellenos de arena, así como alambres de púa que cubrían la entrada de este batallón También un vehículo militar para no dejarlos pasar Y un elemento grabando cada aspecto de la manifestación Aquí es como nos cierran las puertas Solamente queremos decirles que aquí está la verdad Aquí, en esta verdad, venimos a insistir Que la Secretaría de la Defensa Nacional A través de sus campos militares Nos diga la verdad, el paradero de nuestros familiares Porque son los militares los que se llevaron A nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos Y son ellos los que tienen la verdad Eso es lo que queremos nosotros No queremos más Nuestro movimiento ha sido pacífico Y así lo seguirá siendo Venimos a este lugar Vuelvo a repetir Porque quienes detuvieron A todos nuestros desaparecidos Fue el ejército A muchos compañeros se los sacaron con engaños de sus casas Para decirles Que los guiaran por los caminos que ellos no conocían Y después de utilizarlos como guiar Hasta la fecha no nos los han devuelto Eso es un acto de cobardía Es un acto Que reprobamos Y que no admitimos El luchador social Luis de la Cruz Les hizo entrega a los militares De un documento Después de eso Colocaron en la entrada Y a los lados de las De cada barricada Las pancartas Que llevaron Y se retiraron Al mismo tiempo Que los militares empezaron a quitar Dichas barricadas Esto fue lo que realizaron Organizaciones sociales El día de hoy Conmemorando Esta masacre De El 18 de mayo De 1967 En Atoyaque